decidieron que era muy posible que varios de estos recursos que yo presenté en tiempo y en forma ya habían caducado entonces lo regresaron a la sala especializada que me parece a mí una manera de darle la vuelta para que la calificación que le van a dar a Claudia el próximo miércoles no aparezca en nada porque en el documento que presentan con todo y que mis seguidores se enojaron porque piensan que hice mal en reconocer la victoria de Claudia pero obviamente las actas así lo indicaban el propio PAN me dijo pues si es un hecho de que Claudia ganó en los números que tenemos, no había elementos para que yo dijera que había sido un fraude generalizado yo viví su violencia en más de 90 ocasiones el presidente me atacó y en más de 300 ocasiones el presidente habló a favor de Claudia y dicen que solo en mi elección presidencial y esto que habías tú denunciado formalmente de la intervención del presidente López Obrador por lo que nos comentas, este arroz ya se coció el tribunal parece bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal legión política yo soy su amigo Alberto Mudd y así que vamos a ver como en pleno sábado Berta Xochitl Galvez sale a llorar y a despoticar contra el tribunal electoral al parecer a Berta Xochitl Galvez a los opositores en general pues no les gusta cuando se ponen las reglas como deben de ser y que las reglas de juego estaban impuestas desde hace muchísimo tiempo en este caso se le hizo muy fácil atacar y puso ante la decisión del tribunal de no considerar las mañaneras en las que el presidente López Obrador intervino en la elección por su posible caducidad presenté a Leganos fui recibida de manera individual por la magistrada Mónica Soto el magistrado Reyes Rodríguez y la magistrada Yanine se disculparon el resto de magistrados simplemente no llegaron no obstante que el acuerdo era que la audiencia sería pública una vez circulado el proyecto hago público lo que tenía preparado decirles y lloriqueo pues ya te imaginarás como es pero hay que decirlo a la Berta Xochitl Galvez hace un par de semanas se le esperaba en el tribunal y simplemente a la señora se le hincharon el de no presentarse y luego mandó un informe como siempre manda que eso sí es muy experta pero simplemente hizo ridículo y en este caso se reitera parece ser que la Berta Xochitl Galvez cree que el tiempo de los demás es el de ella y así no es esto los comentarios como todo vamos a verlo eres una ridícula farsante solo eres una burla en la red puras tonterías haces ni quien te pelea a estas alturas la historia de Xochitl Galvez esta si la pueden escuchar está muy buena ya déjelo ya vete a dormir mala perdedora oye Xochitl no te das cuenta del ridículo constante que haces ya pongas a trabajar en serio por México todo el país vimos el desastre de campaña que encabezaste y todavía sigues dando dale que dale tengo un poquito de dignidad de respeto por ti mismo hay unos muy fuertes tuvo que silenciarlos porque pues no se pueden presentar deja el protagonismo deja de lloriquear aquí estamos bueno los grandes flamantes padrinos de Berta Xochitl Galvez donde simplemente sabemos como se las gastan muchísimas cosas más van en circo como quería Berta Xochitl Galvez así quería ser presidenta eso es más que obvio ahí si no levantaron ahí y curiosamente aprovechando este mensaje donde dice Fox acepta que intervino en elección 2006 o pedí para que ganara México pues hay que recordarles que ninguno de los chayoteros que ahorita se quejan de que hubo una intervención porque el presidente se defendía de las mentiras y calumnias de Berta Xochitl Galvez porque eso hay que decirlo igual cuando le contestaba al presidente era por las mentiras de Berta pues ahí no decían nada cuando fue Fox todos lo aplaudieron celebraron inclusive algunos se indignan como Silo Gómez Leiva que ve lo que cuando lo traen en ese en ese debate se pone a lloriquear y dice hasta eufórico se pone que no hubo fraude recuerden que fue por el punto veintitanto por ciento pero bueno es curioso y así muchísimos más ahora sí vamos a escuchar como curiosamente a Berta Xochitl Galvez su misma amiga su hermana Elisa la periodista de las sabederas que aún existen de la oposición donde simplemente la pagan el micrófono por tanto lloriqueo que tiene Berta Xochitl Galvez vamos a escucharlo amigos y amigas y ahorita lo platicamos Xochitl Galvez buenas noches Xochitl gracias por estar con nosotros buenas noches feliz a todos los auditorios esta noche aquí en la ciudad de México gracias igualmente Xochitl oye a ver pudiste platicar con la magistrada presidenta de la electoral Mónica Soto con alguno de los magistrados que te han dicho pues mira Elisa la verdad las cosas es que he estado siguiendo las sesiones públicas del tribunal y me llama la atención que el tema de las mañaneras que pues hicimos denuncias sobre la intervención del presidente directamente en elecciones de las mañaneras y son los recursos públicos pues ya estaba resuelto por la sala especializada ya se había establecido que efectivamente el presidente había usado las mañaneras para coaccionar el voto y de buenas a primeras decidieron que era muy posible que varios de estos recursos que yo presenté en tiempo y en forma ya habían caducado entonces lo regresaron a la sala especializada que me parece a mí una una manera de darle la vuelta para que la calificación que le van a dar a Claudia el próximo miércoles no aparezca nada porque en el documento que presentan hablan de que ha sido la elección más transparente la elección donde todo fue perfecto no se atrevieron a anular una sola casilla y con esto pues estarían dejando fuera todo el argumento de la intervención del presidente fue una elección inequitativa y no lo quiere poner y por eso retornaron a la sala especializada el tema de las mañaneras y luego el tema de la violencia política en razón de género que lo estaba presentando la expresidenta Yanino Talora pues por alguna razón no se discutió se bajó y pues sí es preocupante que los argumentos que yo he presentado ninguno está procediendo cuando todo México vio que el presidente sí intervino en la elección presidencial entonces a mí sí me parece complicado que esto esté pasando sí oye tengo entendido que no impugnaste el triunfo de Claudia Sheinbaum pero sí la intervención del presidente López Obrador en el proceso electoral y eso es lo que lo que tú estás buscando que quede registro en en esta calificación ¿no? A ver yo una mujer ética la noche de la elección con todo y que mis seguidores se enojaron porque piensan que hice mal en reconocer la victoria de Claudia pero obviamente las actas así lo indicaban el propio PAN me dijo pues si es un hecho de que Claudia ganó en los números que tenemos no había elementos para que yo dijera que había sido un fraude generalizado sí había elementos para decir que el presidente se había metido en la elección y eso es lo que yo de alguna manera estaba impugnando ahora en el tribunal y todo México lo vio o sea yo digo que algunos magistrados ya claudicaron ni vas a ver las decisiones públicas porque todo esto se ha resuelto de tres votos a favor dos en contra ayer ya participó la nueva integrante y ya fueron cuatro a dos entonces pues yo la verdad es que sí me parece que la historia va a juzgar el actuar de este tribunal porque sí se metió el presidente de la república yo lo viví yo viví su violencia en más de 90 ocasiones el presidente me atacó y en más de 300 ocasiones el presidente habló a favor de Claudia y dicen que solo emitió una opinión o sea no es cierto al expresidente Vicente Vox por menos quedó consignado en la elección de 2006 entonces pues de alguna manera sí me parece lamentable yo ya cierro ese capítulo no me recibieron todos los magistrados solo me recibió la magistrada presidenta cuando Felipe Fuentes y Felipe de la Mata se habían comprometido que una vez que se publicara el proyecto me habrían de recibir entonces bueno estoy haciendo pública la carta que pretendía leerles de lo que pienso que fue esta elección que para mí sí es la elección más inequitativa y era lo único que yo esperaba que quedara consignada no quieren tocar su proyecto ni con el petalorina coma vas a estar el próximo domingo ahí en las instalaciones acerca de las instalaciones del INE vas a participar que sigue voy a participar el domingo este es el siguiente paso se quieren robar 10 millones de votos que obtuvimos en la pasada elección no ganaron el 75% de las corules que pretenden tener y por lo tanto vamos a impugnar este tema en caso de que el INE insiste en asignarle corules que no le pertenecen a Morena y sus aliados no pueden acceder a esas corules que para hacerlo debieran haber ido en 200 distritos electorales Morena con candidatos individuales fueron en alianza y se les debe asignar corules en alianza tal como lo establece la constitución Xochitl Galvez muchísimas gracias esto pues va a continuar sobre todo el tema de la sobrerepresentación porque parece que esta parte de la calificación de la elección presidencial y esto que habías tú denunciado formalmente de la intervención del presidente López Obrador por lo que nos comentas este arroz ya se coció el tribunal parece ser que si no te escuchamos pues como lo escucharon esta supuesta pseudo periodista de la oposición lo puede revisar Elisa tiene una clara tendencia hacia la derecha favorece todo celebra a todas las payasadas inclusive de Berta Xochitl Galvez donde estamos escuchando el lloriqueo desmedido les repito dice que no se presentaron todos los ministros de lo que son en el tribunal electoral pero hay que recordarle que cuando fue pactada ahora si que donde iba a presentar sus famosas pruebas lo presentó pura basura como se desecharon pues simplemente no fue la señor se le hizo muy fácil decir yo era candidata del priistas y panistas teníamos comprados en secciones anteriores a todo lo que se podía y simplemente me van a seguir cuando yo quiera cuando ella se presenta caducaron esas pruebas y además del ridículo que iba a ser iba a ser aún monumental o muchísimo mayor me imagino que sus asesores si es que aún tiene le dijeron las pruebas que presenta Xochitl son pura basura son mentiras vamos a esperar que pase el tiempo para que ellos mismos la desechen y no nos lo tienen en la cara de las mentiras que estamos haciendo pero en este caso ya lo vimos la misma elisa como que le cortan el micrófono pues para que no siga diciendo cada barrabasar y mentiras como estamos escuchando la gente en algo si tiene muchísima razón ver estas Xochitl eso sí donde la gente se dio cuenta que fue unas elecciones de las más limpias y repito y reitero cuando dices que el presidente te mencionaba que curioso que no digas que te burlaste del presidente te burlaba de la doctora Claudia Sheinbaum que la próxima presidenta la presidenta de todos los mexicanos donde simplemente el presidente te exhibía tus mentiras porque tú luego dices es que presentaron mis contratos de mis empresas tú dijiste que no tenías ni un solo contrato con el gobierno y resulta que nada más mil cuatrocientos millones de ahí debajo de la almohada tenías ahí guardados y te indignaste pero tú retraste al presidente cada respuesta cada esa para exhibir tus mentiras y por eso vas a quedar en el vacilo de la historia como la peor candidata de la oposición que mira mira que que seas la peor candidata de la oposición es decir mucho cuando está la bastida cuando está el ministro Ricardo Anaya cuando está Meade entre otros y te das cuenta que tú fuiste lo peor pues que te cuenta claro debe estar en el mismo lugar que el mismo Felipe Felipisto Calderón porque recordemos que ganó por fraude y no que ganó adecuadamente pero bueno ya lo escucharon amigos y amigas vamos a seguir viendo a Berta Xochitl Galvez lloriqueando en las próximas horas en el supuesto evento que va a hacer el INE hay que recordarle a toda esa María Rosa a Berta Xochitl Galvez Guadalupe Acosta a Claudio X González y compañía seguro igual también va a estar Lorenzo Corro Bacilo Moriame también sus mismas compañías los mismos opositores de frente opositor más bien de siempre van a lloriquear y recordarles como ellos decían el INE no se toca el tribunal no se toca jugar algunas reglas ya pactadas no quisieron reformarlas con las propuestas dos propuestas de reformas que hizo el presidente Andrés Manuel y ahora como dicen pues se fiega amigos y amigas hasta aquí mi participación si les gustó el video les invito a suscribirse a su canal de Legión Política comparten la información para que más gente se entere esta noticia y de favor apóyanos con un poderosísimo like que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere esta información que obviamente los sabios míos jamás vas a encontrar amigos y amigas no me queda más agradecerles por su tiempo por su brecísimo espacio y nos vemos en la próxima y nos vemos